Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 13 en este domingo donde vamos a intentar charlar, hablar, analizar lo que no se puede hacer durante toda la semana, esta vorágine que tenemos entre la información que una tapa a la otra. Bueno, elegimos un domingo, aquí cuando está terminando el fin de semana, arrancando una nueva semana, un nuevo lunes, a hablar de distintos temas, con un montón de invitados, donde la madrugada será imperfecta, como dice el nombre. Pero también esto es, no a modo de ofender a la gente que venga domingo tras domingo, sino es tratar de que ellos se enganchen en esta propuesta de tener a esas personas con las imperfecciones. Vamos a intentar, por lo menos lo vamos a intentar, después veremos si lo logramos, sacarle las imperfecciones a muchas personas que, sobre todo los que estamos en los medios, nos creemos acerca de la perfección que tenemos que tener. Vamos a hablar de ese tema. Me va a acompañar y la voy a mostrar, quiero un fuerte aplauso para ella, a Silvina Luzardi. Hola. Aparece, niña, miren. Bueno, con todo lo imperfecto. Sí, ¿cómo estás, Silvi? Muy bien, muy bien. Muy bonita, estás hermosa, nos vas a acompañar. Sí, por supuesto. Es una de las, por allí, no sé, 30 para arriba de FM Vida, en edades. Sí, 30 para arriba. Que te van escuchando, muchos chicos también, 20.000 adolescentes. Sí, no, los chiquitos también desde 8 años. No la escuchan, es la voz más joven de FM Vida. La voz más joven de FM Vida, sí, sí, es verdad. ¿Eh? Hay, no, hay algunos de los chicos más jóvenes también, está Micael. Ah, bien. Pero de las mujeres, sí, la más joven. Son las más jovencitas. Vamos a estar hablando de cómo es esto de producir también en FM Vida. Vamos a estar con los músicos. Tenemos un invitado especial acá. Tenemos a Franz. Así que ahora vamos a estar hablando. Dale. Siéntese, niña. Bueno, yo sé que los hombres de acá, bueno, quieren que se quede parada y que yo me senté. Lo vamos a saludar al psicólogo, al doctor. Gracias por venir, doctor. Gracias, Pablo. Usted, Jorge Beso, nos va a tratar de analizar un poquitito. Un poquitito, nada más. ¿Se puede analizar a todos los periodistas? ¿Se puede analizar o no a un periodista? Se puede. Es una análisis así más general, ¿no? Pero se puede. ¿Qué conclusión se saca? Una de las que hablabas antes del programa, el periodista tiene una cosa con el ego que es muy manifiesta. Creo que es inevitable porque está siempre frente a las cámaras, aún cuando las cámaras están apagadas. Y esto... Nos prenden una linterna y nosotros ya empezamos a hablar. Ya empezamos a hablar. Ya empezamos a hablar, se acomodan, se preparan. La imagen en ellos es muy importante. La imagen para el ser humano es muy importante. En el periodista, bastante más. Tiene que estar actualizado y actualizándose, etc. El ego ahí funciona mucho. Y el ego es un tema y es un problema. Ahora lo vamos a tocar. Correcto. ¿Está apurado o no? Para nada. ¿Se va a quedar un ratito? Sí, yo te dije que va... ¿Se va a estar temprano el lunes? Muy temprano. Bueno. Todos los días me levanto a la 5. Va a tener que dormir la siesta en el día de hoy. Amo la siesta. Querido Toto Borderi, lo conocen tantos años, entramos en el 92. Y en el 92, 92. ¿Cuántos años que tenés? Sí, yo era flaco. No podemos decir que somos tan jóvenes. No, yo era flaco y tenía pelo en una época. Bueno, Toto lo conocen de Radio 2, muchos años con. Nacho Suriani, ¿estuviste? Sí, me tocó con todo. No varé, actualmente. Con Sergio Rublier. Con Lotuf. Con Lotuf. Tengo una mirada muy importante. Porque uno dice, el movilero, los movileros, le dan toda la información. ¿De dónde nace la información? ¿Desde la calle o desde adentro? Es el mejor lugar. No, ahora me lo vas a decir. Porque sé que tiene una mirada muy particular. Lo tengo al señor Ariel Bulzico. ¿Cómo va? Yo voy a pedir personalmente un aplauso para el señor Ariel Bulzico. Muchas gracias. Es decirte que sos uno de los viejos de los medios, ¿no? Porque suena feo. Sí. Suena feo. Pero no hay problema, lo tengo superado. Veintipico de años. ¿En el periodismo? Sí. Y sí, más de veinticinco. Más de veinticinco. Una de las caras... Y ya se deja de contar a esa altura. Ya no contamos más nosotros. Una de las caras conocidas de Canal 5. Hasta hace muy poco estuviste allí. Hace año pasado, exactamente. Bueno, tomaste una decisión tremenda. Decía el doctor, por ejemplo, acerca del ego que tenemos todos los días. Sí, comparto. Qué difícil que es bajarse de éxitos. Es complicado. A mí no se me hizo muy difícil. No. Porque nunca me sedujo del todo la televisión. Es decir, yo tomé como un trabajo más. Ajá. El problema es cuando crees que la televisión es tu vida. A ver, Ariel, en esta ciudad, laburando en este rubro periodístico, no es un laburo más. No tenés tantas variantes, digo, ¿no? No, por allí pasa un poco la popularidad. La gente que te conoce, que te pregunta, que te sigue preguntando. Algunos que dicen, ah, y el del 5 que seguí estando en el 5. Sí, cuando volvés, el del 5 que todavía está, sí. Ahora, para ahora, para mucho para ahora. Cómo no. Y Frank, querido amigo, gracias por estar acá. Por favor. Recuerdo que te habré hecho notas en alternativos, 10 años atrás, más o menos. Recién arrancabas... Con Patagonia. Con Patagonia. Hoy, una trayectoria, una década. 10 años atrás. Con un tema. ¿Qué sentís? ¿Sentís lo mismo cuando componías, cuando hacías los temas? Cuando la banda, que arrancaste con 5 y hoy, fue mutando, obviamente, que eran dos de aquel momento. Arrancaste con un tema específico allá y hoy, que los estás escuchando en la FM, que es uno de los hits. ¿Es algo distinto para vos o no? No, uno toma eso como parte de lo que sabe hacer, de lo que hace, una extensión de lo que tenés adentro. Nunca particularmente, y hablo por ahí por la banda también, tomamos esa cuestión del exitismo como un lugar a llegar. Sino que son canciones que después vuelan, toman su... ¿Se te van de las manos? No, no sé... ¿Se te escapan? ¿No son más tuyas? Y sí, en ese sentido sí, es de la gente ya. Escuché, vos que tenés más contacto, por ejemplo, con las bandas musicales, con los artistas, con los solistas. ¿Has escuchado más de una oportunidad de decir que el músico, una vez que la canción ya pegó, que se fue, que la cantan... ¿El sueño de todo músico es que se cante en una cancha? No sé, ¿no? Que trascienda, por ahí, que vos decís que le sirva a alguien eso. Bueno, pero claro, justamente a ustedes les pasa que hoy en la FM ponerle un tema como Abrázame, que trascendió, que tiene un muy buen video, que está buenísimo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo se sienten con eso? Reconfortados, porque en algún momento uno se esprendió esa canción de una manera... Viste que yo te decía, son como los hijos las canciones, son cosas muy atesoradas, muy preciadas. Y cuando toman su vuelo o empiezan a dispararse en la gente, te conmueve a tal punto, porque hoy te dicen, cada uno lo toma desde un lugar, ¿no? Si bien esa canción tiene un hilo o bajó de una manera, es de la gente, sí, eso es así. ¿Pero se te va y ya no es más tuyo? ¿Has escuchado a los músicos que te dicen? Es de todo. Es de todo. ¿Lo has escuchado a los músicos que te dicen? ¿Viste? Es de todo y ya no lo siento más mío. Es medio loco, porque digo... Es de todo. Tuya es porque es tu bebé. Pero cuando empieza a generarse en lo demás, es una cosa que compartí y es muy linda. Y ni hablar en los shows cuando la cantan o... Es más, hacés cantar a la gente. A mí me pasa eso. Los dos coinciden un poquito, ¿no? Ariel que después de veintipico de años, una de las caras más reconocidas de la ciudad y de Canal 5, las peleas con Lewandowski, creo que habían trascendido la frontera, y todos pensaban si eran verdad o mentira. Yo digo, fue un poco un circo que montaste y en algún momento estoy casi convencido que había un cierto punto de verdad en esas peleas. Y algo, estaba espeso. En algún momento. Había un clima tenso. No era un clima tenso. No, bueno, ahora vas a seguir hablando de esto. No, Doc, pero los dos un poco coinciden. Él dijo, y a mí no me interesaba ese punto. En una ciudad donde no es tan sencillo. De Buenos Aires uno se va de un medio, hay doscientos medios. Rosario no es así. Y él también está diciendo lo mismo. Hay un tema musical que es muy bonito, que está sonando. Y también dice, no, se me va. ¿Qué análisis se hace de eso? Efectivamente, creo que cuando... En toda la creación humana, lo mismo dicen los novelistas o la gente del cine o él, ¿no? Una vez que produjo un tema, ya no es más de él. Se desprende. Igual que los hijos. Vos hiciste una comparación con los hijos. La gente cree que los hijos son siempre de uno. O son propiedad. Son propiedad. La verdad que no, ¿no? Porque las madres dicen, nadie te conoce como yo. Sí, seguro, como hijo, pero yo no soy solamente hijo tuyo. Pero pasa esto. Y también te va a pasar, Ariel, cuando te he escuchado recién, te vas a seguir encontrando con gente que te dice, te veo siempre en el 5, ¿eh? Y a lo mejor va a ser un año que no trabajamos. Sí, hay que explicarle. Eso, o no, o no, a mí me pasaba con lo del diario, ¿viste? Al principio la columna mía salía los miércoles y hace más de 10 años, 12 o 13, que salen los domingos. Bueno, ahora sale una vez por mes y me encuentro con gente, todos los miércoles te leo, ¿eh? En el diario La Capital, ¿eh? En el diario La Capital, ¿eh? En el diario La Capital, sí. No importa, sí. Y hay que explicar, doctor, porque tampoco se puede quedar la gente con esa idea. Bueno, porque, qué sé yo, a veces, sí, a veces, si lo conozco a la persona, te digo algo. Si no, ¿viste? La gente dice, te veo, me ven, ¿no? Es una especie de mecanismo así que también tiene que ver con el ego, ¿no? Ariel, ¿cómo buscabas la información? El tema hoy puntual y es el disparador que queremos tener en este programa, porque inclusive lo hice, te digo por qué arrancamos con este tema, lo hice para mi test, ¿sí? Que no la terminé todavía. Mira, te va a servir. ¿Por qué creemos? Claro, por eso los traigo, ¿no? A ver si aprendo, a ver si puedo rendir bien. ¿Por qué ponemos un tema, instalamos un tema? Este fin de semana, bueno, el día viernes hubo una lluvia muy grande en la ciudad, que una lluvia que la tenemos toda la información, cada medio le dará el enfoque que quiere para la línea editorial que pretende, ¿sí? Porque eso es una información que está. Pero cuando nosotros sacamos un título, un título del noticiero, de la radio, de un diario... Bueno, yo era una de las autocríticas que nos hacíamos, digamos, el hecho de que corramos todos detrás de la misma noticia como medio. Entonces vos escuchabas un noticiero, escuchabas otro, escuchabas a la tarde los otros, escuchabas algún otro programa en radio, y te encontrabas prácticamente con las mismas noticias. Digo, lo que yo quería marcar es cierta diferencia, pero no para competir con mi competencia de turno, sino para darle a la gente una opción de poder escuchar otro tipo de temas, otro tipo de noticias que evidentemente, en la medida en que lo buscas, los generas están, existen. Entonces esa era un poco la inquietud que uno tenía. Ariel, perdón, ¿tiene que ver con la falta de creatividad, por ejemplo? Hay muchos factores. ¿Tiene que ver con lo que pide la gente que quiere ver? Que vos decís, mira, la gente quiere ver realmente lo que pasó con la tormenta y... No, no. A mí me parece que más allá de la tapa de un diario, en donde generalmente caemos muchos en Buenos Aires más todavía, y yo recuerdo, me llamaba a la gente de Telefé en Buenos Aires pidiéndome la tapa de Clarín, que había salido sobre un tema de Rosario, que en esta ciudad se había tratado hace 15 o 20 días atrás. Es decir, era de noticia para la gente de Buenos Aires cuando salía en tapa del diario Clarín. Si no, no existía, porque vos se la ofrecías en el momento en que la noticia trascendía aquí y no la querían. Era importante cuando salía en la tapa de Clarín. A partir de ahí, vos te das cuenta que no tenés mucha movilidad. O sea, cuando la agenda se basa, en general en todos los medios, en una tapa de un diario. Claro. Entonces, ¿qué alternativa le damos a la gente? Yo por ahí veía los noticieros y me encontraba con lo mismo. Entonces digo, ¿qué opción tiene la gente para encontrar las otras noticias? Y después está, lo que no sé si vas a preguntar, la continuidad de esa noticia. Bueno, ahí vamos con ese tema. Toto, vos que estás en la calle y por lo general el movilero recibe siempre de un productor. No siempre, la mayoría de las veces hay un productor. Por no tanto, sea el movilero de una radio o de la tele, básicamente se producen adentro y sale. ¿Cómo lo haces vos en tu caso? En nuestro caso, los movileros de radio hacemos otra cosa. A ver. Tenemos agenda propia. ¿Es bueno o es malo? Es mejor. El productor siempre tiene una mirada pequeña, sesgada de lo que pasa afuera. Porque depende... Bueno, pará, el productor no tiene la mirada de afuera porque está adentro. Exactamente. Bueno, exactamente. Por estar adentro hace que vos estés allí. Nosotros tenemos agenda propia. Hay un colega que nos dice la patria movilera. Sí, es verdad. Porque bueno, porque antes un movilero no compartía ninguna noticia con otro, si era de otro medio. Jamás. Hoy nos llamamos todos. ¿Y está bien o está mal eso? ¿Y qué tenés? ¿Y está bien o está mal eso? Para mí está bien. Ariel, ¿está bien o está mal eso? A mí no me gusta. Porque pará, nosotros dos somos de la misma generación, pero él también. Yo no coincido. Con esta parte yo no la comparto porque yo defiendo mucho. Y yo soy productor de mis propias informaciones. Por ejemplo, en Telenocho, cuando estábamos en Sapiens, yo generaba mi propia... Y yo no quería que el otro sepa lo que yo iba a hacer el lunes. Claro, pero hay otra cosa. Yo soy de los que piensan que si vamos a hacer una nota con el gobernador y somos 15 tipos preguntando, es mejor que si lo hago yo solo. Porque de los 15, alguno lo va a hacer enojar o alguno le va a conseguir el título. Sí, pero yo me quedo con que yo lo quiero hacer enojar. Yo siempre cuando estoy en las conferencias, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿sabés qué hago? Y para el ego. Ahí tiene que ver que sea el ego. No, ahí está. Aparte lo dijo, eres yo. Sí, pero ¿por qué? Porque yo defiendo mi noticia. No, yo también la defiendo. Y yo siempre espero que terminemos y preguntarle tres o cuatro más, porque yo estoy escuchí, digo yo, y me tengo que poner en primera persona, porque yo defiendo mi trabajo. Yo también defiendo. Yo voy en un noticiero, Doc, que va a las 20. Pero me parece que él pone... Y me informa, decía Ariel, él pone la... Hace un zap y ve en todos los noticieros todo lo mismo. Y yo, a lo mejor el partido se jugó el sábado o el domingo. La información que fuimos a cubrir todo es la misma. Intento dar una mirada distinta, pero para eso tengo que hacer algo distinto. Pero hay otra cosa. ¿Qué puede decir de importante el 2 de Newell? Ah, bueno. Pero me parece que pasa para... Dijiste por algo en especial, yo no me quiero... No, no, no. Para Totito querido. O el 2 de Central. Ah, bueno. Mis problemas me están... O el 2 de Boca. O el 2 de Cambacere. Que vos quieras. Ahí está la habilidad de lo que vos quieras. Esa era otra de las diferencias que teníamos siempre con el periodista deportivo. Tratar de buscarle la vuelta para que no quede la fotocopia del futbolista, que dice siempre lo mismo. Pero te lo podemos hacer. Pero no pasa por el entrevistado. Bueno, fue un partido abierto. No pasa por el entrevistado. Por suerte pude conectar. No pasa por el entrevistado, pasa por la creatividad nueva. Ahí está. Si vos preguntás eso o esperás que te respondan eso y no vas con otra historia... ¿Pero qué responde un jugador de fútbol? Son calcados todos. Puede haber variantes. Por eso hay que laburarlo. Pero son 5. Yo te puedo decir 5 jugadores de fútbol que vos esperás que digan otra cosa. Pero la mayoría no dice nada. Porque es entendible. El tipo habla de un partido de fútbol donde hay 22 personas. Vamos a corrernos del fútbol. Vamos a corrernos del fútbol. Algunas cosas puedo compartir, otras no, pero nos corremos. Vamos de lo tuyo, punto. Cuando haces esto de la mirada de los productores. Yo creo que cuanto más ojos hay, más posibilidad hay de conseguir más noticias. Es decir, si somos 5 mobileros, son 5 ideas diferentes de lo que pasa en la ciudad. O puntos de vista sobre la misma noticia. Y además son 5 ideas diferentes de lo que pasa en la ciudad. Vos dices, che, hay un accidente atrás, allá atrás. El otro viene y te dice, che, mirá que la intendente dijo tal cosa. Y el otro dice, che, tengo un dato de que saquearon un supermercado. Entonces, entre la amalgama, me parece que tenés una variedad. Que si la tenés por cada medio, es más difícil de abrirla. Bueno, me parece que genera mucha comodidad en el periodista de la calle eso. Puede ser. Porque lleva y motiva al molde de que todos los días nos juntamos o nos consultamos para ver qué hacemos y qué no hacemos. Yo estuve en la época de Hugo Mario Melo y de... Que no se consultaba nada. De Davo, de Garrido. Sí. Y eran unas peleas entre los profesionales. Sí, sí, era salvaje. Y eran interdibles. Y quizás tenga que ver también con lo que pasa acá en Rosario, ¿no? Porque en otros bosques en Buenos Aires se matan, se tiran codazos. Pero esto es una ciudad demasiado chica. Bueno, claro. En el fondo terminamos conociéndonos todos. Somos amigos con los canales, con la gente del otro canal, digamos. Es así, es así. Nos conocemos todos. Es una ciudad demasiado pequeña, absolutamente pequeña. Pero se pueden hacer cosas distintas. Sí, pero... En el amiguismo no. No, 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 pero no es amiguismo. Hay dos personas importantes en la provincia. Sí. Que siempre tienen que hablar. Una es la intendente y otra es el gobernador. Digan lo que digan, es importante. ¿Cuántas veces pueden hablar? ¿Habla una vez en el día la intendente? Pon él. El gobernador hablará una vez. Si no habla acá, habla en Santa Fe. Ahora tenemos que... Entonces, vos tenés que... Digamos, además no hay tanta, tanta noticia para cubrir. Tanta. Es una ciudad demasiado pequeña. Ariel, el auge de las redes sociales cambió. Nosotros... Qué feo que es decir que cuando nosotros arrancamos no había computadora. Es tristísimo decir. ¿Y sí? Doc, no había computadora. Con la Olivetti. Con la Olivetti que le saltaban las letras. No había celular. Es tremendo era. Cuando yo, en mi infancia no había televisión. Ah, bueno. Ya nos fuimos un poquito más. Ya sí, es lejos, ya sí. Pero es así. No, nosotros teníamos televisión y en color. Pero digo, ¿cómo cambió? ¿En color también? Yo llegué con el blanco y negro. Yo también blanco y negro. Me volvía loco para... Yo también, pero después vi la evolución. Para conectar el cable para ver Canal 7, la pantera rosa en su momento. Claro. Yo también. La antenita, que no se te muestra. Nadie puede producir nada sin internet, por ejemplo. Hoy me decía el Toto, no, yo si me olvido el celular me pego la vuelta. Sí, sí. Y ahora es así. Es así. Bueno, ¿y cómo hacíamos para laburar? Y hay que laburar y adaptar. Pero antes, antes, ¿cómo era la historia? Salíamos igual cuando salíamos yo. A mí me tocaron los primeros saqueos con el Handy en el móvil de Radio 2. Sí, sí. Que tenía el cable conectado, como decía el Toto fuera de cámara, ¿no? Es decir, no podías irte muy lejos. No, tenías que traer la entrevista. Y sentarlo dentro del auto. Y traerlo acá, claro. Enlazarlo. Hoy es más sencillo o es más cómodo para el periodista? Es más fácil. Absolutamente más fácil. Con el celular, vos, la semana pasada yo estuve en un desalojo de terreno. Había una toma de terrenos enorme. Y yo iba caminando, iba caminando por el terreno mientras hacía el desalojo con el celular abierto e iba hablando con el que se me ocurra. Iba al aire directamente. Para la música también, Fran, ¿no? Es más fácil. Hoy... Producir música y todo, incluso darse a conocer por ahí, hoy por hoy. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El hecho de que... Es un hecho, por ejemplo, hoy que no se venden discos. Hoy la venta de discos se produce en un show o... También trae a colación de que por ahí grandes empresas, si se quiere, tumbaron por eso y otras... Más chicos, o los productores o quienes laburaron en esto, tenemos otro tipo de acceso también. Hoy levantás algo y está en todo el mundo. Hoy graban en tu casa, grabás en tu casa, montás tu estudio en tu casa también. Sí, sí, hoy tenés otra posibilidad, ¿no? Antes de tener que viajar o para poder tener un estudio, un room decente, tenés que irte a otro lado y hoy no. Aparte de esto de que terminás, lo mandás, va bien, necesitas clavulando a alguien afuera, tuc, 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 rapidísimo. Eso está buenísimo. Es mejor para ustedes eso. Y eso está... es piola, es piola. Y aparte que también los formatos han cambiado. Todos comprendemos que el vinilo, como el vinilo, no hay, por ejemplo. Pero ya el MP3, tener, como dice él, la música en el celu, grabás un ensayo, che, ahí te mando la base. Y es súper veloz. Podés masterizar un disco en Londres. Lo grabás acá y lo masterizás en Londres. Y al tipo que masteriza, capaz que nunca lo viste en tu vida. No, 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 no tenés idea. Ni siquiera, che, a ver cómo laburaste. Bueno, esas son las cosas que yo particularmente a mí no disfruto por ahí. Porque me gusta estar ahí, porque aparte es parte del proceso y poder dialogar con quien laburás. Claro, cambia. Sí, tiene su propio contras. Esa impersonalidad es la que yo, la que te digo que para mí es una contra. El hecho de que por ahí, viste, está en esa llana y taca, 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 taca. Loco, aflojá, soltá ese celular. Pero bueno, es así y es parte de la evolución y tiene, ya te digo, tiene cosas piolas como tiene cosas que son, que vos por ahí decís, bueno, a ver. En nuestro caso, hemos perdido mucho el tema de la redacción. Sí, claro. Claro, esa es comodidad, te digo yo. Antes, qué sé yo. Pero es comodidad, pero nos complica un poco. Yo me siento con lápiz y papel, por ejemplo. O la locución que antes se hacía en estudio, que era divino. Se disfrutaba con la locutora, la voz en vivo. La carpeta, la carpeta publicitaria. La carpeta, claro. Y me contaba que en la radio el ruido de los caballos lo hacían. Claro. Sí, claro. La magia esa. Eso. En la radio se contrataba una persona que hacía efecto. Increíble, claro. Bueno, hoy está mejor. No, 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 eso sí es verdad, eso es verdad. Pero lo de la carpeta publicitaria es un tema, ¿eh? Bueno, todos los avisos son grabados, casi nadie, casi ninguna locutora le... Pará, no hay más cabinas, ya antes estaban las cabinas de locutores con las placas, ¿eh? Porque eso se ha modificado. Se ha modificado. Creo que hay cuestiones que son para mejor. Exactamente. Para nuestro trabajo es mejor. Sí, yo comparto. E inclusive, ¿sabés qué? Te voy a llevar hasta otro extremo. Vos nombrabas lo que era la guerra, entre comillas, entre los cronistas más antiguos, ¿no? Melo era una marca registrada, fue una marca registrada aquí en Rosario, en Canal 3, donde laburaba solo, donde casi era mucho más que el productor, en el caso de 12 a 14, porque le llevaba la información. Y tenía agenda propia. No, pero pará, porque no había manera de comunicarse, no es que... porque quería que forme así, porque tenía que ser así, no había otra manera. Ahora, no sé cuánto había de verdad y cuánto de mentiras lo que se decía. La noticia es una construcción. ¿Cómo es lo que se decía? Y algunas cosas vos no las podías chequear. ¿En aquella época? Hoy te digo 25, para, para, 25 años más tarde, y yo no sé, los cronistas de aquello... Creo que se chequeaba más que ahora. ¿Vos decís? Sí, yo te digo algo, yo llegaba a ver, o cualquiera, ¿no? En esa época, la información de la muerte de una persona, sin corroborarlo, y me echaban. Vos fíjate ahora, a través de las redes, ¿cuántos bajan la muerte de Cacho Castaña? No sé, doy un ejemplo. Que lo ven en Twitter y lo largan. Decidemos perder el sentido de lo que es informar. Era más riguroso. Se manda lo que se manda. En eso quería hacer un puntito, porque vamos a ir a la primera tanda. Están cómodos, porque esto es el tema que vamos a seguir. El tema, yo te di el disparador para ir a hablar después de las redes sociales. Por eso te decía si se mentía o no, en aquel momento si era más creíble o no. Porque hoy se matan a la gente, es verdad, pero dura nada, la nada. Solamente aquel que compra esa información de algún medio que viene de las redes sociales, chicos, y lo tirá porque lo tirá. El Twitter. Por eso creo que tiene un punto muy importante, y ahora más que nunca, la credibilidad de cada uno de nosotros. Sí, sí. El Twitter es el factor más importante, la credibilidad. El Twitter es el gran tema que... Entonces, vos ya ahora chequeate, llega una información y lo mirás 20 veces y empezás a chequear. Pero hoy ya no podés, hoy no se puede mentir, Ariel. Porque hoy no podemos decir estamos en un lado o en el otro. ¿Vos querés ir a la pausa? Vamos a ir a la pausa porque no sé qué. No, no, porque te veo la risa y me imagino por dónde vamos. Bueno, vamos a ir a la tanda rapidito con la cortina musical. ¿Les gusta la cortina musical que nos identifica? Caribe, muy bien. ¿Eh, linda? Bueno, la ponemos un poquito más, vamos a la pausa. Quédate, un par de minutitos. Bueno, mañana dormida. Así es, ya está. Gracias por acompañarnos en este primer programa aquí en Madrugada Imperfecta. ¡Suscríbete al canal!